Creada en la década del 40, actualmente comprensión en 7 países de Latinoamérica y 85 tiendas a nivel nacional. Desarrollarnos con innovación y sostenibilidad, ofreciendo los mejores productos, servicios y asesoría, al mejor precio del mercado, para inspirar y construir los sueños y proyectos de nuestros clientes. Ser la empresa líder de nuestros proyectos para el hogar y construcción, que, mejorando la calidad de vida, sea la más querida, admirada y respetada por la comunidad, clientes, trabajadores y proveedores en América. Porque reír es costumbre en nuestra casa. Empleados contentos garantizan rectabilidad. Clientes felices aseguran la preferencia ante la competencia. Somos la empresa que más capacita a sus trabajadores a nivel mundial. Atención personalizada. Productos de mejor calidad. Actualmente nos encontramos en el número 21 del ranking mundial para las mejores empresas del mundo trabajador. faila. Independiente nos encontramos en el número 21 del nivel mundial. Créado usando Paltoon. Transportamos usando Paltoon.